tu nombre, para exaltar tu nombre y para predicar el evangelio de tu hijo, el evangelio santo del reino de Dios, que vino por Jesucristo a la tierra para salvar a los hombres. Señor, estamos aquí, confiados de que tú harás una obra en este día, confiados en que tú estás aquí en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo se va a mover con poder sobre este lugar, que tu Espíritu Santo llevará la semilla de tu palabra a los corazones que la necesitan. Tu Espíritu Santo irá por el aire y sembrará en los corazones la verdad de tu palabra que nos lleva a vida eterna. Bendito Padre, hay enfermos en las casas, hay enfermos en los hospitales, hay presos en las cárceles, hay jóvenes atrapados de la droga, del alcohol, de la inmoralidad sexual. Hay tanto dolor en esta tierra que tu Espíritu Santo está gimiendo con gemidos indecibles por la salvación de las almas que sufren en medio de las tinieblas. Oh Dios de luz, que la luz de Cristo y tu evangelio ilumine los corazones que están en tinieblas. Que la luz de Cristo descienda en tu palabra, Señor. Y que los que están extraviados hayan el camino. Que los que están afligidos hayan consuelo. Reciban consuelo. Reciban consolación por tu Espíritu Santo. Porque tú, Jesús, viniste a revelar el amor del Padre en esa cruz. Y cuando tú ascendiste en la nube, dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú estás con nosotros. Y estás llamando, Señor, a todos los que puedan oír tu palabra hoy. Estás llamando a arrepentirse al hombre de sus pecados y a volverse para que tú puedas sanar su corazón. Te pido por los hijos pródigos, Señor, por los que un día llamaste y un día estuvieron en tu casa. Un día te alabaron, un día te sirvieron, Dios. Para que tú los vuelvas en sí, los vuelvas, Señor. Vuelve sus corazones. Vuelve en sí el corazón de los hijos pródigos que están apartados. Anda atrás la oveja perdida, Señor, y ponla en tus hombros. Señor, hay gente que está ciega espiritualmente porque no te conoce. Te pedimos por ellos, por los que están ciegos, sordos y muertos espirituales por el pecado. Porque a eso vino Jesucristo. A destruir toda obra del maligno y a librar a todo esclavo de la esclavitud del pecado. Tu sangre preciosa corrió en ese madero, Jesús, amado Señor. Corrió en ese madero tu sangre para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Oh, Señor de gloria, escúchanos en esta mañana. Elevamos nuestro ruego a ti, porque no tenemos a nadie más. Solo a ti te tenemos en los cielos, Señor. Señor, solo tú puedes ayudarnos. Solo tú puedes bendecirnos, Señor. Confiamos en ti. Siete veces bendito, dice el Salmo 2.12. Siete veces bendito, bienaventurados los que confían en Dios. Dios. Siete veces bendito, siete veces felices los que confían en Dios. Y nosotros hemos venido confiando en ti, Señor. Estamos aquí hoy porque tú nos das una nueva oportunidad de estar en tu presencia, de alabar tu nombre, de bendecir tu nombre, Señor. Somos débiles, Señor. Somos débiles, Señor. Nuestra humanidad es débil. Nuestra carne cae. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y por eso debemos orar para no caer en tentación. Líbranos del tentador y de la tentación, Señor. Líbranos de la maldad. Quita la soberbia de los corazones. Límpianos, Señor, de la cabeza hasta la planta de los pies. Quita el egoísmo, si hay egoísmo en nuestro corazón. Quita la vanidad, la codicia, el orgullo. Quita todas esas cosas que nos apartan de ti, que son pecado. Porque esa es la obra del pecado, nos aparta de tu amor y de tu presencia. bendice en mi alma a tu nombre. Y no me olvido de ninguno de tus favores, ninguno de los bienes que has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tú eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Porque tú, porque tú nos amaste de tal manera que diste a tu propio hijo a morir por nuestros pecados. ¿Cómo no hemos de responder con amor a tan grande amor que tú nos diste, Señor? Derrama tu amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, Señor. Y llénanos de tu gracia. Llénanos de tu amor. Llénanos del perdón y del gozo de tu salvación. Señor, te damos gloria. Señor, te alabamos. Con nuestras bocas te damos frutos de alabanza. Pero más que con nuestras bocas queremos hacerlos de todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser sinceros. Quita de nosotros la mentira, la hipocresía. Para que seamos sinceros. Para que seamos de verdad los hijos que tú quieres que seamos para ti. Oh, ayuda a nuestra familia, Señor. A nuestros hijos que aún no se convierten. A nuestros padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, tíos, parientes, todos que aún no conocen a tu hijo, a tu evangelio. Señor, oramos por ellos para que tú les toques su corazón y se vuelvan a ti. Amén, Señor. Oramos por los presos, Señor, que están en las cárceles materiales y también los que están presos en sus pecados en cárceles espirituales. Oramos por los enfermos y desvalidos, por los que sufren, por los huérfanos, por las viudas. Oramos por las autoridades para que les des gracia y sabiduría, Señor, así a las autoridades terrenales y cuanto más a las espirituales, Señor, para que guíen a tu pueblo al conocimiento de la verdad de tu evangelio. Oramos por los hermanos en Cristo que en otros países persiguen, asesinan, te goyan a esos niños, a esas madres, Señor, que por causa de tu nombre padecen. Oramos por ellos, Señor. Fortalecenos, Dios. Danes de tu gracia. Danes fortaleza para soportar, Señor. Libranos, Dios. Libra, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. nadie viene al Padre si no es por mí y nosotros lo creemos. Creemos que hay un solo camino devuelto al Padre. Creemos que hay una sola verdad y es el Evangelio de Cristo. Y creemos que en una sola puede hallar el hombre vida cuando está muerto en su pecado que Cristo es la vida del hombre, que Cristo es el camino y es la verdad para el hombre. Que no hay otro camino y no hay otra esperanza para nosotros. Que Cristo es la única esperanza que este mundo tiene. mira las guerras, Señor, mira la maldad, Señor, mira todo lo que acontece, Señor, destrucción, violencia, muerte, robo, mentira, hipocresía, aún en medio de tu pueblo, hipocresía, ignorancia, tinieblas, oscuras tinieblas de ignorancia, porque no conoce el hombre tu palabra. ¿Cuántos dicen que te conocen, Señor, pero no conocen tu palabra? Entonces, de verdad, no te han conocido, Señor. y nosotros, los que te hemos conocido por tu palabra, también fallamos, también fallamos, Señor. Así como Pedro te negó muchas veces, Señor, en actitudes, en conducta, te negamos. y algunos, aún como Judas, te entregó con un beso, te entregamos. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, y ayuda a toda alma aquí, en este pueblo de Santa Juana, en esta nación de Chile, Señor, derrama tu verdad, aviva tu obra, Jesús, revela tu palabra, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, en tu nombre y para tu gloria, Señor, y te damos gracias, porque tu presencia está aquí con nosotros hoy, porque tu palabra no cambia y tú no fallas a tus promesas, y tú la cumples, Señor, y tú dijiste que donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio, y nosotros somos testigos de que tu palabra se cumple, y que tú estás en medio de nosotros en esta mañana, como estuviste ayer, estás hoy, y estarás hasta el final con nosotros, tú no nos dejarás y no nos desampararás, porque tú lo has prometido por tu palabra, Señor, tú vas delante de nosotros, abriendo puertas que están cerradas, abriendo caminos, abriendo mares y ríos para que pasemos por tierra seca, tú nos llevas en este viaje a la tierra prometida, Señor, donde fluye leche y miel, y es cierto que hay gigantes que vencer, pero es cierto que tú estás con nosotros para vencerlos, los comeremos como pan, dijo Josué y Calem, los comeremos como pan, dijo Josué y Calem, y tomaremos la tierra para ti, Señor, por eso estamos hoy predicando esta palabra, tomando la tierra que tú nos diste para ti, Señor, gracias, Jesús, gracias, Padre, por estar aquí con nosotros, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está hoy aquí con nosotros por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, gracias a Jesús por estos mis hermanos que son testigos tuyos, Señor, porque somos testigos y damos testimonio de estas cosas al igual que el Espíritu Santo, de que tu palabra es la verdad que salva al hombre, de que tu evangelio es la verdad que sana al hombre, que da vida eterna al hombre cuando el hombre se arrepiente de corazón y cambia, no solo se congoja y llora en una emoción, cambia, se deja cambiar por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en su palabra, cambia porque tiene gratitud y amor por el que lo amó primero, porque quiere agradarlo en todo y no quiere ofenderlo en nada, porque ha recibido el amor de Dios en su corazón por el Espíritu Santo. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo, santo es su nombre, santo y bendito es su nombre. Un día como hoy, muy de mañana, la tumba se quedó vacía y el que fue muerto en una cruz al tercer día en un día como hoy, resucitó, aleluya, y eso celebramos hoy, a Cristo resucitado, al que le quitó el aguijón a la muerte, al que venció el pecado en la cruz del Calvario, al que nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados de muerte. A Él le damos gloria, ahí venimos a adorarle hoy, hoy es día de resurrección, hay una fiesta en el cielo, hay una fiesta y un gozo en nuestro corazón, Cristo vive, aleluya, Él no está caudando en un madero de un crucifijo, la cruz está vacía, el sepulcro está vacío, y Cristo vive y reina a la diestra del Padre, aleluya, gloria a Dios, salva la gloria al Rey, dale una alabanza de palmas, un aplauso a Él, dale las gracias a Él, porque Él es vivo de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, tuya es la alabanza y la gloria a Jesucristo Rey, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Amado Salvador, solo a ti te debemos gratitud, solo a ti te debemos fidelidad, porque solo tú eres fiel, Señor, aleluya, gloria a Dios, no hay un Dios más grande que tú, Señor, alabemos su nombre, bendito sea, santo y eterno su nombre, alabar a Jehová, y